Quiero aprovechar para decirle algo a la gente que a lo mejor me está viendo y nos está viendo en este momento y no conocen del Señor. Y yo sé que hay personas viendo esto con familiares al lado. Preguntas que surgen de ellos, normales, son ¿Cómo Dios siendo tan bueno permite que estas cosas pasen? La clásica. Otra es, ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Y si Él es soberano, en realidad, si nosotros pudiéramos explicar la soberanía de Él, entonces Él no fuera soberano. Porque por eso es que Él es soberano, porque la soberanía no se puede explicar. ¿Cómo es que nosotros tenemos una marca indeleble de Él tan grande que en medio de esto seguimos viendo su mano poderosa? Porque en su palabra, Dios nunca nos está hablando de que no pasarán cosas difíciles. Él lo que habla es que a pesar de, a pesar de lo que suceda, a través de mí, lograrás pasar. Aleluya. El discurso de Dios nunca ha sido, no vendrán plagas. Es, ¿sabe qué? Vendrá esto, vendrá lo otro, un pero. Y siempre Dios tiene un pero, y el pero es lo que determina la idea del asunto. Pero, me di cuenta, que siempre, el pero es utilizado para dar la idea del asunto. Entonces, nuestro Dios, ese Dios que usted está preguntando, ¿Cómo está en medio de esto? Se está glorificando en la vida de muchas personas. Y si te pregunto, ¿dónde está el amor de Dios en medio de todo esto? Mira el amor tan grande que te tiene. Que tuvo que poner este mundo en pausa para que le pongas atención. La iglesia dice que Él no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza. Sino que ha sido paciente. Tú sabes que le ha sido paciente contigo. Tú estás en tu casa, desesperado con tu esposa porque quiere ir a ver a la otra. Cuando Él te tuvo que poner en pausa para que aprecies lo que te puedes perder. Tú lo estás viendo como que difícil es que estoy trancado aquí, no pude celebrar mi graduación en la discoteca tal, en el baile tal, y tal, y tal. Y no estás viendo de lo que Él te quiere librar. Nosotros solamente vemos la mitad del sándwich porque somos finitos. Pero Él es infinito. Él es infinito. Y la manera como Dios ve lo que está sucediendo, la manera como Él lo está viendo. Yo imagino que Él dice, mire, y todavía le están preguntando que dónde estoy yo en medio de esto. Están haciendo un juicio de valores de mi soberanía. Y otros son más fuertes que dicen, Señor, ten misericordia. Yo sé que eso es una palabra que se añade. Es un cliché que se oye bonito y positivo. Pero ahora yo te voy a decir, recuerda que le estoy hablando a quien no conoce de Dios. Dios, yo te voy a decir algo a ti, amigo, que me estás viendo. Amiga, ponte a pensar en las cosas que tú haces, en las que dices y piensas. Y ahora que tú estás diciendo dónde está Dios, significa que tú crees que Dios existe. Y sabes cómo es Él. Y te imaginas que Él es santo. Entonces, tú que estás con ese, dónde está Él en estos momentos. Tú crees que de la manera que tú has vivido y te has comportado, te mereces estar donde estás o estar respirando. Si Él operaría por su mano de ley, primero piensa eso. Ahora te das cuenta que estás viva, que estás vivo. Tienes una familia, tienes alimento, tienes un techo. Entonces, ¿has sido misericordioso contigo, Señor? Yo no puedo canalizar que la gente pida misericordia cuando Él ha sido tan misericordioso con nosotros. Y aún en medio de todo esto, de todo esto que estás sacudiendo al mundo, se sigue viendo su mano protectora, su misericordia. Es cierto que nosotros seguimos siendo pellejo y carne. Pero en este pellejo y en esta carne, es a través del cual Él se glorifica en esta tierra. A través de los pedazos de personas imperfectas. Sigue mostrando su gloria. Este live que estamos haciendo ahora mismo, es un canal de esperanza. Usted y yo, pastor, conectados y la gente viéndonos a nosotros. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que podía hablar contigo por lo menos por una hora, pero públicamente y que los demás me vieran? Entonces, la misericordia de Dios se está manifestando, te está visitando en tu casa. Hay muchas opciones hacia dónde correr en esos momentos, pero de ti depende, porque tú podrás saber lo que quieres, pero Él sabe lo que tú necesitas. No dejes que la ansiedad te ciegue, no dejes que la tristeza te ciegue, y solamente querer buscar un poquito de carne por allí. Y ves que esa carne no te sació y sigues pidiendo más carne, porque tienes hambre espiritual. Tú no tienes hambre de lo que te está haciendo. Lo que tienes es hambre espiritual. Y ese vacío de tu corazón tiene un molde tan perfecto que todo lo imperfecto que tú le metes no lo puede llenar. Por eso es que tú tienes cinco mujeres, tres mujeres, o dos hombres, o tal cosa, tantas decisiones incorrectas en tu vida. Y sigue el vacío igualito, igualito, porque es muy perfecto, porque cabe la persona perfecta de Cristo Jesús. ¡Gracias!